Los espectadores recordarían el espectáculo durante mucho tiempo. Octubre de 2001, otra pelea fuera de los Estados Unidos. La pelea fue con el peleador danés Brian Nilsson, quien era conocido como uno de los peleadores más sucios. 25,000 espectadores vinieron a ver esta pelea. Desde el primer asalto, Nilsson estuvo bajo una lluvia de golpes de Tyson. La pelea se reanudó, pero la situación no cambió. Y después del sexto asalto, Nilsson se negó a continuar la pelea. Una impresionante tarifa de 13 millones de dólares y un knockout técnico nuevamente fueron para Ironhide. El último knockout en la carrera profesional de Tyson fue en una pelea con Clifford Arianne, el 22 de febrero de 2003. Arianne, en ese momento, era uno de los boxeadores más espectaculares de principios de los 2000, según The Ring. Hubo rumores sobre la mala condición física de Tyson y los reporteros buscaban constantemente nuevos chismes. La pelea fue una de las más cortas celebradas por Tyson. Después de un comienzo bastante lento, lanzó un gancho de derecha que derribó a Clifford al suelo. El árbitro contó hasta 10, pero Arianne seguía en el suelo. A los 49 segundos del primer round, Arianne fue noqueado, concluyendo así con los legendarios knockouts de Mike. Tyson es un luchador impresionante e intimidante. Recibió el título del luchador más cruel por una razón, y es fácil ver por qué, después de lo que hemos presenciado hoy. ¿Qué opinas de esta leyenda del boxeo? Haznos saber en los comentarios y no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima vez en el ring. Gracias.